Donald Trump acordó encontrarse con líderes iraníes sin condiciones previas y en cualquier momento que lo deseen. Me reuniría con cualquiera. Creo en las reuniones, dijo el presidente de Estados Unidos a varios periodistas en la Casa Blanca. El enfoque conciliador de Trump se produce después de que él y el presidente iraní, Hassan Rouhani, intercambiaran advertencias hostiles a principios de este mes. ¿Qué es el presidente de Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos es un aliado de Israel y Arabia Saudita, dos de los enemigos de Irán. Si quieren reunirse, nos encontraremos, dijo Trump. Amida Dugutalevi, un asesor del presidente Rouhani, tuiteó en respuesta a Trump que volver al acuerdo nuclear y respetar los derechos de la nación iraní sentaría las bases para las conversaciones. Si el encuentro llega a producirse, será el primero entre los presidentes de Estados Unidos e Irán desde antes de la revolución iraní de 1979. ¿Dónde está el plan B? ¿Qué pasará tras la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos? Del acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos anuncia que impondrá a Irán las sanciones más fuertes de la historia. El repentino cambio de tono de Trump también hace recordar el periodo previo a su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, otro encuentro diplomático sin precedentes que tuvo lugar después de que los dos líderes habían intercambiado insultos y amenazas en el pasado. La semana pasada, Trump respondió enojado a Rouhani, quien había advertido anteriormente sobre las consecuencias de un conflicto con su país. Trump tuiteó en letra mayúscula que Irán sufriría consecuencias de las que pocos en la historia han sufrido antes si llegaba a amenazar a Estados Unidos. Rouhani le había dicho a diplomáticos iraníes, Estados Unidos debería saber que la paz con Irán es la madre de toda paz, y la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. ¿En qué no concuerdan Estados Unidos e Irán? Trump se ha opuesto sistemáticamente al acuerdo nuclear de 2015, por el que Estados Unidos liberó miles de millones de dólares de activos congelados a cambio de frenar el programa nuclear de Irán. La administración de Trump considera que Irán es una fuerza desestabilizadora en Medio Oriente, argumentando que el acuerdo nuclear le permitió a este país adoptar una política regional más asertiva. Irán ha enviado cientos de tropas y miles de milicianos voluntarios a Siria, y ha fortalecido su presencia militar allí. Los estados del Golfo acusaron a Irán de apoyar a los rebeldes Obuti de Yemen con dinero y armas, aunque Irán lo ha negado. Arabia Saudita, un aliado clave de Estados Unidos, es un gran adversario de Irán y ha advertido reiteradamente sobre sus intenciones. ¿Por qué Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear? En mayo, Trump se refirió al Acuerdo Nuclear o Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, por sus siglas en inglés, como un trato horrible y unilateral. Alegó que el acuerdo no restringía las actividades desestabilizadoras de Irán en la región. Irán insiste en que su programa nuclear es completamente pacífico, y su cumplimiento del acuerdo ha sido verificado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, IEA, por sus siglas en inglés, la cual ha dicho que Irán está cumpliendo sus compromisos. ¿Por qué la salida de Estados Unidos? Del pacto nuclear con Irán es la jugada internacional más relevante, y peligrosa, de Donald Trump como la salida de Trump del acuerdo nuclear de Irán ahondó la brecha cada vez más profunda entre Europa y Estados Unidos. El país es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, con exportaciones que representan miles de millones de dólares al año. Sin embargo, está sintiendo presiones económicas, y ha vivido protestas a gran escala por el aumento de los precios de este combustible, así como una disminución en el valor de su moneda, el real. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN o detecta actividades en fábrica norcoreana que construye misiles las armas más letales del mundo Diapositiva 1 de 24 anterior Siguiente pantalla completa 1 barra 24 Diapositivas Copyright Yondredo AFP 2 24 Diapositivas Copyright Knavia KNS Kna AFP El 6 de febrero, Corea del Norte lanzó un cohete de largo alcance, suficiente para llegar a Estados Unidos. El suceso tuvo lugar un mes después de que el régimen norcoreano realizara su cuarto ensayo nuclear y en el que decía haber detonado, por primera vez, una bomba de hidrógeno. Si bien el gobierno de Corea del Norte afirmó haber lanzado un satélite en órbita, la acción es considerada por algunos gobiernos como una prueba encubierta de un misil balístico. Conoce algunas de las armas más potentes desarrolladas por diferentes países desde el siglo XX.3-24 Diapositivas Copyright Pedro Ugarte AFP Taepodon 2, TD2, de Corea del Norte es el nombre que recibe un tipo de misil diseñado para suceder al Taepodon 1. El Taepodon 2 es un misil balístico de alcance intermedio. Poco se sabe sobre sus características específicas. No obstante, el 5 de julio de 2006 hubo una serie de pruebas balísticas en las que se lanzó una de ellos. Se informó que explotó en el aire luego de 40 segundos de vuelo. Se calcula que una variante de dos etapas tendría un alcance de unos 4.000 kilómetros, 2.485.60 millas, y la variante de tres etapas alcanzaría los 4.500 kilómetros, 2.796.30 millas. Convirtiéndolo en el misil con mayor alcance del arsenal norcoreano .424 Diapositivas Copyright AFP Photo Jim Paul Barbier M-51, de Francia después de Estados Unidos y Rusia. Francia es el país que tiene el tercer mayor arsenal nuclear del mundo. Una de sus armas más potentes es el misil balístico lanzada desde submarino, SLBM, por sus siglas en inglés, para ofrecer su fuerza de disuasión nuclear primaria. El M-51 entró en servicio en 2010. Esos misiles, de 12 metros de largo y 54 toneladas de peso, tienen capacidad para portar hasta 6 cabezas nucleares y pueden alcanzar un blanco situado a más de 6.000 kilómetros, 3.728.40 millas. 5.524 Diapositivas Copyright STRF PDF-31-31A, de China El Dongfian-31 es una serie de misiles balísticos intercontinentales desplegados por China desde el año 2006. El modelo original portaba una gran ojiva de un megatón, un millón de toneladas de TNT, y tenía un rango de 8.000 kilómetros. El error circular probable, SEP, por sus siglas en inglés, de estos misiles se estima en 300M. El 31A, mejorado, tiene tres cabezas de 150.000 toneladas de TNT y es capaz de aterrizar esas cabezas sobre un objetivo a más de 11.000 kilómetros, 6.835.40 millas, de distancia con un SEP de alrededor de 150 metros, 5.905 pulgadas. Además, estos misiles se pueden mover y disparar desde un vehículo de lanzamiento móvil .624 Diapositivas Copyright Mítricos Chukova FPRT-2 Subtopole-M, de Rusia en la OTAN es conocido como el SS-27. El Topole-M es un misil balístico intercontinental entró en el servicio de Rusia en 1997. El misil se basa en silos y un pequeño número se puede transportar por carreteras. Actualmente, el misil está armado con una sola cabeza nuclear de 800.000 toneladas de TNT, pero se puede equipar con hasta seis ojivas y señuelos. Con una velocidad máxima de 7,3 kilómetros, 4.536.22 millas, por segundo, una trayectoria de vuelo relativamente plana y un error circular probable, SEP, por sus siglas en inglés, de alrededor de 200 metros, 218.7227 yardas. El Topole-M es un misil nuclear muy eficaz que es difícil de detener cuando está en vuelo. 7.24 Diapositivas Copyright Kril Kudryavtseva FPRS-24 Yars, de Rusia. Este misil está relacionado con el Topole-M, pero lleva cuatro cabezas de 150 a 300.000 toneladas de TNT. TNT tiene un error circular probable, SEP, por sus siglas en inglés, según los informes, de unos 50 metros, 31 millas. Si bien tiene muchas de las características de vuelo del Topole-M, los Yars también pueden cambiar de dirección en vuelo y portar señuelos. Todo para hacer la intercepción por parte de un sistema de defensa antimisiles extremadamente difícil. 8.24 Diapositivas Copyright Toda EFP Moab, de Estados Unidos Esta bomba de munición masiva pesa más de 10 toneladas y tiene explosivos H-6, un compuesto explosivo militar integrado por 45% RDX, 30% TNT, aluminio pulverizado 20% y cera de parafina 5%. Su tamaño solo permite que sea lanzada desde la parte trasera de un avión y para guiarse utiliza un sistema GPS. TNT, tiene un radio de ráfaga de 120 metros, 131.2336 yardas, a la redonda .924. Diapositivas Copyright US Air Force AFPLGM-30 Geminuteman III, de Estados Unidos Este es el único misil balístico intercontinental con base terrestre de Estados Unidos y se desplegó por primera vez en 1970. El Pentágono invirtió 7 millones de dólares para actualizar y ampliar las 450 minutemen existentes en la última década. Ahora tienen una velocidad de cerca de 8 kilómetros por segundo, 4.97 millas por segundo. El misil porta una sola ojiva de 300 a 475 mil toneladas de TNT.10 24 diapositivas Copyright Víctor Dracheva FPR SM-56 Bulava, de Rusia. El Bulava es una adición al arsenal submarino ruso. Designado el SSN-32 por la OTAN, el misil fue diseñado para el nuevo submarino de la clase Borey. Llena de fallos durante la fase de prueba, Rusia incluyó el misil en el servicio en 2013. El Bulava está armado con seis ojivas con 150 mil toneladas de TNT, aunque los informes dicen que puede transportar hasta 10. Al igual que con la mayoría de los misiles balísticos, también porta una serie de señuelos para ayudar a su supervivencia en el sistema de defensa antimisiles. El rango es de aproximadamente 8.000 kilómetros, 4.971 millas, en carga completa y el error circular probable, CEP, por sus siglas en inglés. Es un nivel relativamente alto de 300 a 350 metros. 1124 diapositivas Copyright Vladimir Rodionova FPR-29 R-2 Liner, de Rusia. Este misil balístico lanzada desde submarino entró en funcionamiento en 2014. El Liner tiene un alcance de 11.000 kilómetros, 6.835.40 millas, y puede llevar un máximo de 12 cabezas nucleares de bajo rendimiento, tal vez de 100.000 toneladas de TNT cada uno. La carga de la ojiva se puede reducir y reemplazar con señuelos para mejorar la supervivencia. Error circular probable, CEP, por sus siglas en inglés, de la ojiva no se ha revelado, pero es probablemente igual a o ligeramente mejor que el de los Bulava, es decir, de 300 a 350 metros, 328.0840 382.7647 yardas. 1224 diapositivas Copyright León y la FPU-133 Trident II, de Estados Unidos y Gran Bretaña. El actual misil balístico lanzada desde submarino a Estados Unidos y del Reino Unido es el Trident II. El misil entró en funcionamiento en 1990 y se ha actualizado y mejorado desde entonces. Totalmente armado, el Trident puede llevar 14 cabezas nucleares. Diversos tratados han visto este número reducido y el misil actualmente lleva ojivas de 4 a 5 toneladas de TNT. El rango máximo es dictado por su carga de ojivas y varía entre 7.800 y 11.000 kilómetros, 4,846.92 621.40 millas. La Marina de Estados Unidos requiere un error circular probable, CEP, por sus siglas en inglés de 120 metros, 131.2336 yardas, o menos para que el misil sea aceptado en servicio. 1324 diapositivas Copyright AFPR-36M-SS-18 SATAN, de la Unión Soviética-Rusia Hay una razón por la que la OTAN se refiere al R-36M como el SS-18 SATAN, desplegado por primera vez en 1974. Llamado por los soviéticos RS-20, esta arma es el misil más grande en servicio de toda la historia. Tiene gran alcance y precisión, haciéndolo muy efectivo en su papel contra sí los misilísticos enemigos, instalaciones de comando y comunicaciones, que suelen ser subterráneas. Tiene un error circular probable, CEP, por sus siglas en inglés, de 220 metros, 240.5949 yardas. El SATANAS es un arma que causó mucha preocupación entre los proyectistas militares estadounidenses. Rusia planea retirarse todos estos misiles en 2019.14 24 diapositivas Copyright Moda FPVX, de Gran Bretaña Esta arma de guerra es en realidad un agente nervioso. Es decir, una sustancia química artesanal que podría ser usada en la guerra y afecta al sistema nervioso. El VX es particularmente peligroso porque es un agente muy estable. Una vez lanzado a la atmósfera, tarda mucho en evaporarse. En condiciones climáticas normales, el VX puede subsistir durante días en las superficies, mientras que en condiciones muy frías puede conservar su poder letal incluso meses. El VX fue desarrollado por químicos de Gran Bretaña y cuando vieron que se tenían un agente nervioso, enviaron muestras a Estados Unidos a principios de 1950. Se cree que se usaba en la guerra de Irán con Irak en 1988. 15-24 diapositivas Copyright unskoma FPVX, de Alemania También se trata de un agente nervioso. Es un líquido transparente, incoloro y sin sabor, que se convierte rápidamente en vapor. Una pequeña cantidad, como lo que se puede retener en la cabeza de un alfiler, es fatal en menos de dos minutos. La muerte generalmente ocurre dentro de un cuarto de hora de la exposición. Se inventó en Alemania en la década de 1930, pero no fue utilizado en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los agentes utilizados por el gobierno iraquí cuando mató a 5.000 kurdos iraquíes en 1988.16 Se diseñó siguiendo los criterios característicos tanto de la Rusia zarista como de la URSS, sencillez y fiabilidad por y que no debía fallar. Lo distingue su sistema de recarga de cartuchos pues usa la fuerza de los gases de combustión producidos por el disparo para facilitar la colocación de un nuevo cartucho en la recámara del arma y expulsar el casquillo y ha utilizado. 17-24 diapositivas Copyright Scott Olson GT Images North America FP Fusil M16, de Estados Unidos es un rifle automático cuyas configuraciones la siguen colocando como el arma principal de la infantería de Estados Unidos, de otros 14 países de la OTAN y de más de 80 países en el mundo. En la actualidad, la versión más común del fusil es el M16A2. Tiene un alcance máximo de 1.200 metros, 1.312.336 yardas, y el alcance eficaz de 600 metros, 1.312.376 yardas. La cadencia varía entre 700 y 900 disparos por minuto. 18-24 diapositivas Copyright Liugina FP Ametralladora M240, de Estados Unidos y ha usado desde finales de los años 70. En gran medida, la utilizan la infantería, los vehículos terrestres, así como los medios marinos y aéreos. A pesar de no ser la ametralladora más ligera en servicio, la M240 es conocida por su fiabilidad y por ser estandarizada como ametralladora de la OTAN. Todas sus variantes se alimentan de cintas continuas de eslabones M13, siendo capaces de disparar la mayoría de los tipos de munición 7,62 milímetros, 19-64 pulgadas. 19-24 diapositivas Copyright Brandon Airdwes Equalation Forces AFP Ametralladora P.K. De Rusia las letras P.K. corresponden a las iniciales de ametralladora Kalashnikov, en ruso. Es una ametralladora diseñada en la ya extinta Unión Soviética, pero que aún hoy es producida tanto por la Federación Rusa. La ametralladora P.K. fue introducida durante los años 60 y sus ventajas son su versatilidad, su facilidad de manejo y su fiabilidad. Puede ser usada como arma de apoyo de las escuadras de infantería, como ametralladora pesada con trípode o bípode. También se utiliza como arma antiaérea ligera si se monta en una fusta antiaéreo, o como arma de apoyo de diferentes vehículos. Puede ser el arma principal de vehículos ligeros y el arma terciaria de los blindados. Es alimentada mediante cintas de 25 cartuchos.2024 Diapositivas Copyright AFP Photo Barra Berrosmer y misiles Zabab, significa meteoro. De Irán se trata de una clase de misiles iraníes de largo alcance que podría alcanzar hasta 5.000 kilómetros. Las innovaciones a estos misiles se mantienen secreto, pero se supone que iban a ser utilizados durante una posible invasión por parte de Israel. El Zabab 3, por ejemplo, es un misil balístico de medio alcance desarrollado por Irán y basado en el norte de Corea. El Zabab 3 tiene un rango de 1.280, 800 millas. Una variante MRVM ahora puede llegar a 1.930 kilómetros, 1.200 millas. Fue probado entre 1998 y 2003 y se sumó al arsenal militar el 7 de julio de 2003, con una presentación oficial por Hamenei, el 20 de julio, kilómetros, 800 millas. Una variante ahora puede llegar a 1.930 kilómetros, 1.200 millas. 21-24 Diapositivas Copyright Julian Sowalter US Air Force AFP General Atomics MQ-1 Predator De Estados Unidos el General Atomics MQ-1 Predator, originalmente llamado BRQ-1 Predator, es un vehículo aéreo no tripulado usado por Estados Unidos, la Fuerza Aérea Real y la Fuerza Aérea Italiana. Es cada vez más común en operaciones de combate y de reconocimiento. En 2002, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había adquirido 60 de ellos para usarlos en Afganistán. Cerca de 20 se perdieron en acción. Se dice que solo unos cuantos fueron derribados por soldados enemigos y el resto de UAVs se perdieron debido a las malas condiciones atmosféricas, especialmente debido al frío. 2.22-24 Diapositivas Copyright Tanchín Sotia AFP B-41, MK-41, de Estados Unidos Esta bomba de gravedad es la más poderosa cabeza nuclear de Estados Unidos, pero se retiró en 1957. La bomba nuclear más potente jamás desarrollada por dicho país, con un rendimiento máximo de 25 megatones, la unidad de medida de la energía que se produce en una explosión nuclear y que equivale a la energía liberada en la explosión de un millón de toneladas. TNT.23-24 Diapositivas Copyright Robin BKFP Fatman, Hombre Gordo, en la foto, y Little Boy, Pequeño Muchacho, de Estados Unidos Fueron las bombas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki los Estados Unidos el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945. Con ello se cambió el curso de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Son las dos únicas bombas atómicas con uso militar no experimental de la historia. En pocos segundos, las dos ciudades quedaron devastadas, logrando un genocidio instantáneo del cual Estados Unidos nunca se retractó. Se calcula que en los primeros instantes, en Hiroshima, la bomba mató a más de 120.000 personas de una población de 450.000 habitantes, causando otros 70.000 heridos. 24-24 Diapositivas Copyright Kion BKFP Agni-V, de India es un misil balístico intercontinental desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa, BKFP, de la India. Es parte de la serie de misiles Agni, uno de los sistemas de misiles desarrollados en el marco del Programa de Desarrollo de Misiles Guiaros Integrado. Según el jefe de Dredo, el rango exacto de Agni-V se clasifica o discreto pero también lo describió como un misil con un alcance de 5,505,800 kilómetros, 3,417.70-3,604.12 millas. 24-24 Diapositivas 26-24 26-24 26-24 29-24 31-25 31-26 32 32-29 35-35 35-35